La vida y el triste final de Peter Sallis Peter John Sallis nació el 1 de febrero de 1921 en Twickenham, Middlesex, hijo único de Dorothea Mia Francis, directora de un banco. Después de asistir a Mitchenden Grammar School en Southgate, en el norte de Londres, Sallis se puso a trabajar en un banco, trabajando en transacciones de envío. Después, en cambio, se convirtió en mecánico e inalámbrico y pasó a enseñar procedimientos de radio en Raff Cranwell. Sallis comenzó su carrera como actor aficionado durante sus cuatro años con la Raff cuando uno de sus alumnos le ofreció el papel principal en una producción amateur de Hey Fever de Noel Cowher. Después de su éxito en el papel, decidió convertirse en actor después de la guerra, ganó una beca corda y se formó en la Royal Academy of Dramatic Arts. Hizo su primera aparición profesional en los escenarios de Londres en septiembre de 1946 en un papel secundario en The Sheming Lieutenant en 1775 de Richard Brinsley Sheridan. Luego, Sallis pasó tres años en el teatro de repertorio antes de aparecer en su primer papel de orador en el escenario de Londres en 1949. Otros papeles siguieron en las décadas de 1950 y 1960, incluyendo la producción de 1955 de Orson Welles, Moby Dick. En su autobiografía, Fading into the Limelight, Sallis relata un encuentro posterior con Welles donde recibió una misteriosa llamada telefónica que lo convocaba a la desierta, Gare d'Orsay en París, donde Welles anunció que quería que él doblara a los actores secundarios húngaros en su adaptación cinematográfica de El proceso de Franz Kafka de 1962. Sallis escribió que el episodio fue kafkiano para acuñar una frase. Más tarde estuvo en la primera producción del West End de Cabaret en 1968 junto a Judi Dench. El primer papel televisivo extendido de Sallis fue como Samuel Pepys en la serie de la BBC del mismo nombre en 1958. Apareció en Danger Man en el episodio Fun and Destroy entre 1960 y 1963. Interpretó a Arman Lochom en la serie de televisión Migret en 1961 como Gordon. Apareció en la historia de la BBC Doctor Who de Ice Warriors en 1967 interpretando al científico renegado Elric Penley y en 1963 debía interpretar el papel de Stryker en otra serie de Doctor Who en Lightman, pero tuvo que retirarse y fue reemplazado por Keith Barron. Apareció como el maestro de escuela el señor Gladstone en un episodio de la primera serie de Cat's Weasel en 1970, fue elegido para la serie de comedia de la BBC The Culture Vultures de 1970 en la que interpretó al estirado profesor George Hobbs para el relajado pícaro Doctor Michael de Leslie Phillips. Cunningham, durante la producción, fue trasladado de urgencia al hospital con una hemorragia interna y como resultado solo se completaron 5 episodios. Interpretó a un sacerdote en la película para televisión Frankenstein The True Story de 1973 y al año siguiente interpretó al señor Von Tyn en el drama de época de la BBC The Palisers. Sallis participó en un piloto de The Comedy Playhouse que se convirtió en el primer episodio de The Last of Summer Wine, titulado retrospectivamente O Funerals and Fish de 1973 como el discreto amante de una vida tranquila, Norman Clegg. El piloto tuvo éxito y la BBC encargó una serie. Sallis ya había trabajado en el escenario con Michael Bates, quien interpretó al cabecilla no oficial, Blamire, en las dos primeras temporadas. Apareció en la serie infantil The Gods of Motley Hall entre 1976 y 1978, en la que interpretó a Arnold Goodgin, un agente inmobiliario que no quería que el salón cayera en las manos equivocadas, e interpretó a Rodney Gloss en la serie de la BBC, Murder Most English de 1977. En el mismo periodo actuó junto al actor cómico del norte, David Roper, en la comedia sitcom de la ITV, Leave it to Charlie, como el jefe pesimista de este último. Sallis se casó con la actriz Elaine Usher en St. John's Wood Church, en Londres, el 9 de febrero de 1957. Sin embargo, fue una relación turbulenta. Usher lo dejó 16 veces antes de divorciarse en 1965 por abandono y adulterio. Se reconciliaron en 1983 y continuaron viviendo juntos hasta 1999. Sallis permaneció cerca de Usher hasta su muerte en 2014. Tuvieron un hijo, Timothy Crispian, quien se convirtió en escenógrafo de películas y fue nominado al Oscar. Sallis sufría de degeneración macular y en 2005 grabó un llamamiento en BBC Radio 4 en nombre de la sociedad macular, que era patrocinadora. También grabó en nombre de la sociedad un llamamiento televisivo que se transmitió en la BBC One el 8 de marzo de 2009. Tras su diagnóstico de la enfermedad, Aardman produjo un cortometraje de animación para la sociedad. Sallis recibió una orden del Imperio Británico de 2007 por sus servicios al teatro. El 17 de mayo de 2009 apareció en el programa Desert Island Disc de la BBC Radio 4, seleccionando la Sinfonía Nº 5 en Mi Bemol Mayor de Sibelius como su favorita. Sallis murió en Danville Hall, una casa de retiro de actores profesionales, en Norwood, Londres, el 2 de junio de 2017. Tenía 96 años. Fue enterrado junto al actor Bill Owen de Last of Summer Wine en el cementerio de la iglesia parroquial de St. John, Upperton, cerca de la ciudad de Holmfirth en Yorkshire, el hogar de Last of Summer Wine. Muchas gracias por escuchar la historia de Peter Sallis. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.